El miércoles día 1 se han publicado en el boletín oficial de Vizcaya las subvenciones deportivas. El año 2020, lógicamente, a raíz del parón de las actividades deportivas, como también nos pasó con las culturales, no se sacaron subvenciones a los equipos deportivos y este año las hemos retomado con la novedad de que la partida que históricamente viene siendo entre los 36.000 y 39.000 euros este año, y era un compromiso del equipo de gobierno con el resto de grupos políticos, la hemos ampliado en un 40% hasta los 55.780 euros, de manera que podamos compensar en parte esa actividad que pudieron tener tanto deportistas individuales como las agrupaciones deportivas de ese Estado entre septiembre del 2019 y el propio marzo de 2020, cuando se produjo el parón del deporte, sobre todo el escolar. Entonces, el compromiso con el resto de grupos políticos fue, este año, aunque la partida se había quedado con una dotación de 39.000 euros, ampliarla en un 40%. Ese 40% de más va a revertir en también poder justificar acciones que hayan tenido lugar en septiembre del 2019 a marzo del 2020, porque ha habido equipos que nos han demostrado que han tenido unos gastos ahí que eran subvencionables y que no se las ha subvencionado. Entonces, si no aumentábamos la partida, pues solo con los gastos de la temporada 2021, pues ya iban a estar más precarios los clubes, es por eso. Entonces, dentro de las subvenciones deportivas, como todos los años, pues los criterios que se van a tener en cuenta, pues lógicamente el número de deportistas federos que tengan, también se va a promover, pues el número de deportistas femeninas dentro de cada club, en un porcentaje según el número de deportistas femeninas que tengan, en la utilización de la euskera, el fomento de integración social, sobre todo a aquellas personas que estén un poquitín más en riesgo de exclusión, y todos estos baremos de puntuación, que los clubs ya saben cómo son, son los que luego para otorgar la dotación económica a cada club o deportista que haya tenido alguna actividad demostrable individualmente. Y poco más que contar, que las ayudas pueden presentar hasta el 1 de octubre todas las asociaciones deportivas, y que si necesitan una ayuda o algo, porque ahora son telemáticas, pues que se acudan al polideportivo, y ahí les atenderemos, bueno, ya saben ellos, porque les hemos mandado a circular, pero sin ningún problema.